El DeLorean DMC-12 sigue siendo uno de los coches de alta tecnología más llamativos en la carretera. No ha vuelto a fabricarse desde 1983. Este es un coche excepcional. Es un automóvil muy elegante y sexy. Funciona bien. Cuando estás al volante te miran como nunca lo harían si estuvieras en otro coche. No sabría decir cuántas veces he visto a la gente hacer fotos al coche con sus móviles. El DeLorean no se parecía a ningún otro coche del mercado en los 80. La crisis del petróleo de los 70 obligó a muchos fabricantes a construir ecocajas de bajo consumo que a juicio de muchos dejaron la estética aparcada. Pero el DeLorean era de primera en todos los sentidos. Diseñado por John DeLorean, el DMC-12 fue desarrollado para el mercado norteamericano. Pero por motivos económicos se fabricó en Irlanda del Norte. El proyecto fue financiado por gente como Johnny Carson, Sammy Davis Jr. y algunos amigos de John. La mayor parte del dinero procedió de subvenciones del gobierno británico del orden de los 150 millones de dólares. Al fabricar el coche en Belfast, Irlanda del Norte, esperaban proporcionar empleos también porque el paro rondaba el 30 o 40%. Pensaban que con los problemas hectáreos que existían en Irlanda del Norte, si la gente tenía trabajo, habría menos lucha callejera. Cuando llegó a los salones en 1981, los compradores se quedaron boquiabiertos. Las ventas iniciales fueron fantásticas. Los coches desaparecían de los concesionarios porque todos querían ser los primeros en comprárselo. Entonces no era extraño que se vendieran por más de 10.000 dólares. Su diseño futurista y el aire de celebridad que confería a sus ocupantes lo hizo fiel a su eslogan. En todos los anuncios del DeLorean, la frase famosa era, vive el sueño. Y a juicio de muchos, eso era exactamente lo que hacía John DeLorean. Se había hecho a sí mismo, se había casado con una supermodelo y ahora tenía su propia empresa automovilística. La idea era vivir el mismo sueño. Pero el sueño duró poco. La empresa tuvo dificultades en 1982. No se puede hablar del DeLorean sin mencionar la controversia. El coche estaba infrapotenciado y sobrevalorado. A algunas personas no les gustaba el diseño. Fiel reflejo de su fabricante, el DeLorean tenía un exterior llamativo. Pero la gente se preguntaba qué había en el interior. Los coches no se vendían, los impuestos para coches eran caros y otras cosas por el estilo. Y John DeLorean necesitaba dinero. Un vecino suyo le convenció para que invirtiera en un negocio financiero. Después se enteró de que se trataba de introducir y traficar con cocaína. Como mucha gente sabe, había caído en una trampa. John DeLorean fue detenido en octubre de 1982 y finalmente fue llevado a juicio en 1984, donde fue absuelto de todos los cargos. Por supuesto, cuando a uno le arrestan salen primera plana, pero luego cuando le declaran inocente salen páginas interiores. Aún hoy es el día que me preguntan si John DeLorean sigue en la cárcel. No saben que nunca estuvo allí. Su empresa quebró en 1983. Y aunque ya no se fabrican DeLorean en masa, no por ello deja de ser posible conseguir uno casi a estrenar. La compañía DeLorean de Houston, Texas, puede montar una de estas preciosidades de metal pesado con piezas no usadas. Podemos remanufacturar completamente un coche. Quitamos todos sus componentes dejando solo el chasis y luego lo reconstruimos usando piezas nuevas. Por tanto, en realidad, usted se llevará un coche de 25 años a estrenar. Estas piezas sin usar, como los motores, cajas de cambios, paneles exteriores y demás, fueron depositadas aquí por la fábrica cuando la producción se detuvo en 1983. También restauran DeLorean usados, devolviéndoles su resplandor original. No es nada raro que nos traigan un coche en un estado completamente ruinoso e inútil con el ánimo de que lo convirtamos en un coche como este. Restauramos el interior, reconstruimos el tren de transmisión y reparamos la carrocería, lo que haga falta para que el coche vuelva a estar tan bonito como en 1981. ¿Y la factura? Se calcula que por unos 25.000 dólares tendrás un DeLorean bonito, fiable y duradero. Si compras uno por 15.000, tendrás que invertir 10 más, pero si lo compras por 25.000, ya está listo. Un coche usado en buen estado suele rondar algo más de 20.000 dólares. Pero si usted busca uno con piezas nuevas, prepárese para desembolsar unos 40.000 dólares. Incluso sin su carrocería, el DeLorean no se parece a la mayoría de los coches. Aquí tenemos el chasis de un DeLorean. En la parte de delante está el depósito de combustible, muy bien protegido de los impactos frontales y laterales. Está tan bien protegido que da una buena idea de las medidas de seguridad por las que era conocido John DeLorean. El chasis es único, de acero recubierto de resina epoxi para evitar la oxidación. Debajo del capó, en la parte posterior, está montado el motor, todo de aluminio, de 2,8 litros marca Peugeot Renault. Actualmente existe un conjunto de componentes para mejorar el rendimiento, que incluye un tubo de escape, el diseño, doble catalizador y un silenciador nuevo. ¿Qué cuánto gasta? La inyección de combustible marca Bosch Cayetroni controla el caudal desde el depósito de combustible a la cámara de combustión a través de los inyectores. Muchos coches de finales de los 70, principios de los 80, llevaban carburadores. Este es uno de los primeros coches en usar inyectores. Encima del chasis está el suero de fibra de vidrio, donde van unidos los paneles de acero inoxidable. A diferencia de la mayoría de los coches que llevan los paneles soldados, el DeLorean los lleva todos atornillados. Así que sustituir los paneles es muy sencillo. Se desenroscan, se enroscan y listo. Podemos asegurar que no se encontrará con demasiados coches de acero inoxidable en la carretera. Porque este metal cuesta unas 5 veces más que el acero que se emplea en la mayoría de los coches. En cuanto acabe de admirar el exterior tan inusual, agarre la manilla y abra la puerta. Uno de los detalles únicos del DeLorean son sus puertas a las de gaviota que se abren hacia arriba. Solo necesitan 30 centímetros de espacio lateral, menos que un automóvil corriente. Funcionan por medio de una barra de torsión fabricada en acero inoxidable. Se sumerge en nitrógeno líquido a 350 grados bajo cero y se realizan 10 torsiones, de modo que cuando finalmente se saca, está convertido en un muelle. Entonces se coloca en el coche. Este dispositivo es la barra que impide que la puerta se abra demasiado deprisa, a la vez que aguanta su peso cuando se cierra. El DeLorean era auténticamente único en su época, desde el concepto y el diseño hasta las controversias que rodearon a su creador. John DeLorean falleció a causa de una embolia en marzo de 2005, según testigos, mientras hacía bocetos para diseñar un coche nuevo. Pero su legado perdura. El coche más divertido de los 80 sigue vendiéndose como rosquillas. En los 80, todo lo radical la puerta se dificultó el coche del coche